Las ventajas de anunciarse previamente al buen fin definitivamente es incluirse dentro de este contexto mercado técnico que es muy relevante. Per se, el concepto del buen fin ya es en este caso un elemento que llama la atención del consumidor, entonces lógicamente anticiparse es incluirse, ¿no? Ahorita nosotros hemos estado investigando mucho sobre la parte de neurociencia. Yo creo que le serviría mucho en este sentido conocer elementos, por ejemplo, el efecto gratuidad que es un efecto que tiene la economía del comportamiento o neuroeconomía, es algo muy importante, o sea, los famosos regalitos. Entonces, el hecho de generar y de buscar regalos con atributos funcionales, pues que le sirvan al consumidor y que lógicamente le den un elemento. El otro es, obviamente, el disolver los pagos a través de los famosos meses sin intereses, ¿no? Ese es otro de los elementos muy importantes para diferenciación. Pero ese efecto gratuidad que también nos lleva a lo que se conoce como el efecto no me desprendo de las cosas son los descuentos directos. Y los descuentos directos son muy, muy relevantes y muy importantes, ¿no? son 30% de descuento, 20% de descuento, etc. Entonces serían los tres elementos que yo considero diferenciadores para una estrategia en el buen fin. El consumidor poblano busca, en esencia, la parte aspiracional. Entonces, lógicamente, si las marcas de reconocimiento se incluyen dentro del buen fin, les va a ir bien. Porque lo que busca es, yo quiero usar una marca de prestigio, pero en este sentido no la voy a comprar a su precio normal. Entonces, lógicamente, esa parte aspiracional del poblano se manifiesta muy fuertemente, ¿no?